Rocha se formó como actriz en el Grupo Teatro del Sol, el Taller de Umbral y el Lambda Workshop. En 1994 actuó en la serie de televisión Los de Arriba y Los de Abajo. Posteriormente, participó en las producciones Los Unos y Los Otros. Todo se vende, todo se compra y escándalo. En 2006 actuó en la obra Antigona, dirigida por Roberto Ángeles. Grabó para la película El Acuarelista, que se estrenó el año siguiente. En 2007 protagonizó la obra Un Matrimonio en Boston, Boston Marriott, y posteriormente viajó a Londres, Inglaterra, para llevar cursos de expresión corporal en The London Academy of Music and Dramatic Art. Rocha regresó a Perú en 2010 y seguidamente protagonizó la obra de tragedia griega Medea, dirigida por Gisela Cárdenas. En 2011 protagonizó las obras de teatro infantil El Juego de la Oca, y también participó en Sangre como Flores. La pasión Según García Lorca. Entonces Alicia cayó y la cura entró ya. En televisión estuvo en las miniseries Gamarra y Yo no me llamo Natacha 2. En 2012 actuó en la obra El lenguaje de las sirenas. Bajo la dirección de Mariana de Althaus. Posteriormente participó en la obra Nuestro Pueblo. En 2013 actuó en Corazón Normal. Bajo la dirección de Juan Carlos Fischer. También actuó en Ricardo III. Rocha participó en la película A los 40 de Bruno Aschencho estrenada en 2014. Rocha participó en la película A los 40 de Bruno Aschencho. Rocha participó en la película A los 40 de Bruno Aschencho. Rocha participó en la película A los 40 de Bruno Aschencho. Gracias.